En lo último, como he hecho, el tema de C, es una operación grande, como la que estuvimos hablando anteriormente a nivel nacional, surgió una denuncia de identidad reservada, porque la ley de 23.737 tiene una particularidad que se recepciona con identidad reservada. Cuando el abogado defensor va a la sede judicial, abre el expediente, se encuentra con la denuncia, pensaba en el denunciante, hasta que llega la etapa de juicio oral. ¿Y cuál es esa cosa? ¿Recuerdan? Sí, lo decía, la última que hicimos, donde secuestramos dos cocinas, aproximadamente unos 20 kilos de cocaína, que todo eso es una operación que todavía la justicia federal, los fiscales federales están investigando. ¿Dónde puede denunciar una persona, si lo quiere? Digo, ¿dónde se dice? Nosotros directamente en la brigada operativa, en la calle de Oro, arriba de la comisión tercera, se presenta, pero quiere hacer una denuncia, como debe ser, con todos sus datos personales, y de acuerdo a la ley, la puede hacer con identidad reservada. ¿Y si es con identidad reservada, quién normalmente es el que va a hacer la denuncia, el abogado o la misma persona? No, la misma persona, puede ir acompañada a un abogado. ¿Y está garantizada la reserva de la identidad? Sí, por supuesto, eso, por supuesto, porque nosotros tomamos la denuncia sin identidad de la persona, y al lado hacemos un acta donde también la firma personal, lo ponemos y lo único que lo conoce es el juez federal a la identidad de esa persona. Muchas gracias. No, al contrario. Estamos viendo Infinito Particular, con la conducción de Florencia Calvo.